Amigos, próximo 31 de octubre, Halloween va a ser espantosamente espectacular en San Antonio, Texas, porque en el lado de modo van a haber 11 mil personas por primera vez en este año en una super pelea por pay-per-view de Showtime, y por supuesto en esta pelea veremos al terremoto al campeón mundial de cuatro ediciones en las categorías de 118, 122, 126 y 130 libras al terremoto Leo Santa Cruz. Leo, antes que nada, cuéntame cómo estás, cómo está la familia, cómo está tu papá, yo sé que en julio tuvieron una muy dura experiencia con esto del COVID-19. Sí, gracias a Dios estamos bien, el entrenamiento ha estado muy bien, me siento fuerte, bien preparado, estamos listos para dar una gran pelea, sabemos que es una pelea dura, pero vamos a ir con todo, no nos rajamos, y ojalá a la gente les guste, y ahorita la familia también está bien, mi papá también, ahorita gracias a Dios está bien, de salud, el cáncer está en remisión, y sí, sí, pasamos un susto con mi papá, se puso malo, casi se nos va, le pegó el COVID, le pegó, y pues los doctores ya decían casi que no podían hacer nada por él, que ya no iba a pasar la noche, pero nosotros le pedimos a Diosito, le pedimos un milagro, y gracias a Dios hizo el milagro Diosito. Oye, cuéntame un poquito sobre esto, ¿cómo se dio cuenta tu papá que él sabía que tenía COVID, o fue de repente, se puso mal, o qué pasó? Sí, nomás de repente estaba aquí en la casa, e incluso yo fui que lo llevé al hospital, yo pensé que nomás era por su enfermedad, por el cáncer, que nomás se estaba sintiendo malo, pero dijo que sí, que no podía respirar muy bien, lo llevé al hospital, y pues no me pude ni despedir de él, ni nada, nomás lo dejé ahí, y lo metieron, porque nadie se puede quedar con él, como con eso del virus, nadie se puede quedar, se quedó solo ahí, y ya cuando nos hablaron, dijeron que lo habían examinado, y que salió positivo de COVID, y pues de ahí empezó a ir todo mal, se le empezaron a fallar los pulmones, él como ese mismo día, a la noche, como en la noche, paró de respirar, solo tuvieron que entubar, lo entubaron, le pusieron en tubos, y todo, y pues se puso como en coma, lo pusieron como en coma para estabilizarlo, y pues ahí puras malas noticias nos estaban dando, que sus pulmones no sirvían, que su corazón también estaba fallando ya, ya todo su cuerpo casi estaba fallando, y pues nos dijeron que no creían que ya pasara la noche, y ya pues nosotros pusimos a llorar, estábamos tristes, y nomás esperando la llamada, que nos dijeran que ya había fallecido, pero nosotros nos pusimos a ahorrar, le dijimos a los amigos que ahorraran, y al día siguiente, iba mejorando un poquito, y los pulmones ya que le empezaron a funcionar un poquito mejor, y todo, y día tras día, nos estaban llamando, que estaban mejorando, que no sabían cómo, pero que él estaba reaccionando mejor, y pues gracias a Dios, ya al final salió de esta. Ah, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto, entonces veremos a tu papá en la esquina contigo en esta próxima pelea. Sí, sí, claro que sí, mi papá va a estar ahí, si Dios quiere, ahí va a estar con nosotros en la esquina, apoyándome y empujándome. Gritándote. Sí, sí, claro, gritándote. Oye, ¿y nadie más de tu familia salió afectado? Sí, también mi hermano, mi hermano mayor, el que me entrena, también él salió, pero a él no le pasó a gravedad, él se quedó en casa por dos semanas nomás, se recuperó y ya salió positivo. Qué bueno, me da mucho gusto, antes que todo, que la familia esté bien y que tu papá lo podamos ver en la esquina, yo sé que tu papá es un personajazo, que la gente lo quiere un montón, que muchas veces la gente hasta le pide fotos también a él y a ti, ¿no? Si quieren fotos con el papá de Leo. Sí, sí, claro, siempre, siempre, claro. Sí, 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 deberías entrar con el sombrero, déjate el bigote como tu papá, güey. Sí, sí, lo voy a dejar, a ver, a ver qué pasa. Digo, en esta pelea te verías chido con tu bigote y las patillas así, bien perrón, y es San Antonio, entra con sombrero. Sí, lo mala que no me crece. No, pintadita, no pasa nada. Oye, ¿ya escogiste la música con la que vas a entrar al ring? No, eso es lo que estamos esperando, quiero una buena canción, a ver si me recomienda un avalo para entrar. Algo estilo Michoacán, pues cómo no. Sí. Ahorita le decimos a la gente que está viendo esta entrevista que te mande mensajes en tus redes sociales que te digan con cuál rol entrar. Sí, sí, claro que sí, que me ayuden a ver cuál canción les gustaría y para entrar con ese avalo. Ahí está. Ahora, esta pelea contra Javance Davis este próximo 31 de octubre, van a pelear ambos en categoría de 130 libras, pero el tanque pone su título de 135 libras contra el tuyo de 130. Esto no es muy seguido que pase, si no me equivoco, pasó con Sugar Ray Leonard hace, no sé, 20 y tantos años. ¿Cómo llegaron a esa determinación de pelear en ese peso de 130 libras? Sí, yo pienso que eso lo determinó la organización de la WBA. Como vamos a pelear, como el Javance Davis es campeón en la 135, yo soy campeón en la 130, y pues como los dos somos campeones, yo pienso que decidieron que el que ganara esa pelea se quedaría con los dos títulos, porque ya pues es como si estuviera yo peleando también en la 135, porque le estoy ganando a un peleador de 135, que es campeón, y él está peleando contra mí, que es 130. Yo pienso que pues el Canes sería campeón de los dos. Por eso decidieron así. Javance tiene el antecedente de que le cuesta trabajo dar el peso, le ha costado darle las 135 libras, me imagino que para llegar a 130 va a ser hasta más difícil. ¿Hay algún acuerdo? ¿Qué va a pasar en caso de que no dé el peso a él? Sí, no, este, si él no llega a dar el peso a Alos y está unas libras arriba, va a haber multas, va a tener que pagar una buena cantidad de dinero, y pues lo vamos a tratar de hacer que baje lo más que pueda, pero yo pienso que, pero sí va a haber multas. Pero el título seguiría en la línea como quiera. Yo pienso que si él no da el peso, el título de la 130 no estaría, no lo puede ganar él, pero el de la 135, y si yo gano yo puedo ganar el 30 o el 35. Ajá, sí. Ahora, tienes tú la fortuna de ser el primero de boxeo este año 2020 en pelear con público presente. Van a permitir 11.000 aficionados en el álmodón. ¿Has hablado con otros colegas que ya pelearon este año sin público? ¿Y qué te han dicho? ¿Cómo se sienten? No, este, no he hablado con ellos, pero yo he mirado, yo he estado mirando peleas, y cuando miro eso, se mira todo callado, nomás escuchan los golpes de los peleadores, y pienso que no es la misma emoción, no es la misma motivación, yo pienso que no son las mismas ganas que están ahí peleando, porque es como si estuvieran nomás esparreando, y nomás escuchan las esquinas y los peleadores, es el único, para mí, para pelear con público, es una gran satisfacción, me siento muy contento, feliz, de que haya pasado esto y que vamos a pelear con gente. ¿Sí te apoyas mucho con el ánimo del público en una pelea? Sí, sí, claro que sí, a uno lo motivan, le sacan el extra a uno, si uno se ya siente cansado, escuchando los gritos, el apoyo de los fans, eso lo levanta a uno y lo motiva, le da mucho más gran poder. Ahora, esta es la primera vez que te toca encabezar una cartelera en pay-per-view en tu carrera, ¿es realmente esta la pelea más grande que has tenido? ¿Cómo te sientes sobre esto? Sí, la verdad, yo pienso que esta es la pelea más grande, la pelea más dura de mi carrera, es la primera pay-per-view, yo pienso que es lo más grande que puedo llegar, y pues, gracias a Dios estoy en esta posición, no voy a desaprovecharla y voy a ir con todo. Ahora, sabemos que el tanque es pegador duro, tiene, creo que en solamente una de sus peleas, no ha logrado nocar a su contrincante. ¿Cómo te estás preparando para esto? ¿Vas a hacer mucho de pega y mueve, pega y mueve? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, la verdad que sí, nosotros tenemos que ser inteligentes, sabemos que a mí me gusta ir a pelear, me gusta bajarme al tú por tú, pero esta es una pelea que podemos encontrar un rival fuerte, que sabemos que pega, que si me agarro con un buen golpe me voy a lastimar, entonces vamos a estar a pegar, tirar nuestras combinaciones, pegar y movernos, no quedarnos ahí para que él nos agarre con sus golpes fuertes, vamos a hacer una pelea inteligente. ¿No te da coraje a ti como boxeador con tanta trayectoria que en las carteleras, en la prensa, en los casinos, pongan a Jervonse Davis, que es un tipo relativamente nuevo, con mucha menos experiencia que tú, que lo pongan como favorito, entre comillas? Pues sí, sí, poco, pero a la misma vez es motivación para mí, ya que yo no soy el favorito, me motiva a mí para demostrarle a la gente que hubieran picado por mí, que hubieran confiado en mí y que yo hubiera dado todo lo de mi parte para eso, pero yo sé lo que ellos, porque ellos, como Jervonse Davis, es un peleador más grande, más pesado, tiene todas casi sus peleas por knockouts, pues así es como la ven, por eso. Ahora, llévanos un paseo por la mente de Leo Santa Cruz. Estás en el ring, de repente le das el golpe certero a un contrincante, lo ves que cae en la lona. ¿Qué pasa por tu mente durante esos 10 segundos del conteo del referí hasta que dice, se acabó la pelea y lo ves noqueado? ¿Qué está pasando por tu mente en esos 10 segundos? No, lo que pasa por mi mente es que yo estoy pidiendo, ojalá ya no se levante, ojalá ya se quede ahí para ya que la pelea se acabe y ya no así cansarnos más, porque uno cuando está arriba, si se cansa, en cualquier segundo pueden agarrar también a uno para atrás, y eso, lo que quiere es que ya se acabe la pelea y que el rival ya no se levante. ¿Cuál pelea has tenido que te acuerdes que le diste a todo lo que pudiste y que nomás no se caía? Dices, güey, o sea, ¿cómo aguantó este cuate tanto trancaso? No, no se cae, no se cae, que llegaste a un punto y dijiste, güey, ¿qué más le puedo hacer? Sí, no, cuando peleé contra Abner Mares, lo estábamos dando al 2x2, lo está agarrando con buenos golpes, y pues, a la verdad, aguantó mucho, lo agarraba, y yo dije, ya, ¿por qué no cae? Y no quería caer, pero Mares es un gran peleador fuerte y aguantó mucho. Ya por último, Leo, unificar al Tanque Davis. La verdad, si Dios quiere y todo sale bien, después de derrotar al Tanque Davis, queremos unificar, unificar en las 130 libras, contra cualquier campeón, está Belcher, que va a pelear contra Oscar Valdés, el ganador de ellos, estaríamos dispuestos a pelear contra ellos, o el otro campeón, Jamal Herring, está ahí, o también Joseph Díaz, en las 130, cualquiera de ellos, estamos dispuestos con lo que sea. Unificar, bien sabroso, ¿y qué te comes después de la pelea? No sé, unas enchiladas, enchiladas, ¿qué te comes? Sí, no, la verdad que a mí se me entraban una enchilada, comida mexicana, taquitos, todo eso, pero como el cuerpo está impuesto a comida como saludable, lo que tenemos que comer es pasta, pasta y pollo, como para hidratar el cuerpo y hacerlo fuerte. Perfecto. Leo, pues mucha suerte, próximo 31 de octubre en Showtime Pay-Per-View, a través de la aplicación de Showtime o showtime.com, también pueden checarlo con su proveedor de cable favorito para ver esta pelea de Leo Santa Cruz contra Gervantes Davis, boletos disponibles en Ticketmaster para la gente que puede ir al Alamo Dome, 11,000 personas por primera vez este año, va a haber audiencia, así que no se lo pierdan, Leo, el famoso terremoto en redes sociales. Sí, hay famosos, sí, muchísimas gracias, te lo agradezco y que tengan un buen día. Mándales un mensaje a todos los michoacanos, todos los mexicanos y todos los latinos en Estados Unidos que te están viendo. Sí, a todos los mexicanos, a todos los michoacanos, a toda la gente latina que me está mirando, muchísimas gracias por todo el apoyo. Voy a ir a dar todo de mi parte para celebrar un triunfo para todo México, para todos los latinos y ojalá no los defraude.